Pero la realidad es que la mayoría de las personas que han pegado saltos grandes en su vida es porque han llegado a tocar fondo en su vida, es porque gran parte de su vida han estado totalmente dormidos, tanto a nivel de desarrollo personal como a nivel espiritual. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Quiero darte la bienvenida a este episodio que, como yo siempre les digo, va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante. Como ya saben, mi nombre es Alfredo de Vanni y soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando y también soy el director general de Progrebo y el fundador de la Academia del Progreso. Con respecto al tema de hoy, me pareció súper interesante hacer esta entrevista con Javier porque en el mundo del desarrollo personal siempre se escucha de que este tema, este tema de crecimiento personal, desarrollo personal y muchas personas, y me sorprende, la verdad que no saben ni siquiera de qué se trata esto y a veces ni con qué se come. Y lo que es interesante y lo que quizás no sabemos es que el desarrollo personal y el crecimiento personal es uno de estos temas que no nos enseñan en la escuela. En la escuela nosotros nos enseñan matemáticas, nos enseñan química, nos enseñan física, que en muchos casos son temas que nosotros jamás volvemos a tocar en nuestra vida. Pero lo que me parece interesante y curioso es que lo que no te enseñan es a ser humano. ¿Y qué quiere decir eso? No te enseñan a cómo conocerte a ti mismo, no te enseñan cómo gestionar tus emociones, no te enseñan cómo gestionar tu energía, no te enseñan cómo gestionar tus finanzas, no te enseñan cómo gestionar tu nutrición, no te enseñan nada de eso. Y por eso nosotros vamos en la vida dando tumbos y tratando de adivinar cómo hacemos esto y cómo hacemos aquello y cómo manejamos nuestras finanzas y cómo nos relacionamos con las personas y cómo somos mejor pareja, cómo somos mejor amigos, cómo somos mejores padres, cómo somos mejores hijos. Y eso para mí es como tratar de construir una casa sin tener las herramientas precisas. ¿Ustedes se imaginan cuánto tiempo tardaría construir una casa sin esas herramientas y solo hacerlas con las manos? Por eso nosotros y personas como Javier hemos estado contribuyendo en darles el mayor conocimiento posible para que ustedes puedan ir mejorando todas esas áreas de sus vidas y darles las herramientas para que ustedes puedan trabajar en ellas. Y justamente hoy, el episodio de hoy se trata de eso. Se trata un poco para esas personas que no están tan iniciadas en este camino del crecimiento personal, en este camino que les permita a ellos crear su vida consciente. Y vamos a estar hablando de los cuatro pasos para iniciarse en el camino del desarrollo personal y del crecimiento personal y crear una vida consciente. Así que con esto es para mí un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambios, a nuestro visionario, a nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda la región, Javier Robas. Javier es un autor muy conocido, la verdad, y él es formador de Reiki y ya vamos a estar hablando un poco más acerca de eso. Él es mentor de profesionales y él nos comenta, que me parece también muy curioso, que es, al dominar tu energía podrás dominar tu mundo. Y eso es como quien sabe, para las personas que saben un poco lo que son las bases del camino del desarrollo personal. Los libros de Javier se basan más que todo en profundizar de manera a integrar los cuatro aspectos necesarios para un efectivo y profundo trabajo interior. Y estos son energía, espiritualidad, vibración y abundancia. Así que con esto me encantaría darle la bienvenida a Javier. Hola Javier, bienvenido. ¿Qué tal, Alfredo? Y toda la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por invitarme, muchas gracias también por la presentación y excelente trabajo el que estás haciendo. ¿Sabes qué? Yo siempre he estado siguiendo tu contenido y me parece súper divertido y original el hecho de cómo tú saludas a tu audiencia. ¿Por qué no saludas a tu audiencia como lo saludas en todos tus posts? ¿Qué tal, estrellas de conciencia? ¿Cómo estás? Me parece súper interesante porque sí, estrellas de conciencia. Ahora, Javier, te quiero hacer una pregunta que yo se la hago a todos mis invitados porque yo siempre digo que esta es una de las partes más importantes de nuestro programa, en cierta manera, porque le da a las personas una idea de que independientemente donde ellos se encuentren y los retos que estén viviendo en este momento, siempre hay un camino y que hay personas que han vivido esos caminos. ¿Cómo es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo comenzaste tú en este camino del crecimiento personal? Y luego, ¿qué te llevó a enseñarlo a otras personas? Vale. Sí, esto es súper interesante, ¿no? Porque muchas veces alguien ve a alguien o bien dando una entrevista o bien dando una clase y parece ser como si esa persona naciera y aprendida de todo. Parece ser como si esa persona tuviera unos dones especiales que uno no tiene. Y le digo a todo el mundo que nos está escuchando que nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que también en la antigua manera de enseñar el desarrollo personal o de la espiritualidad se destacaba mucho la gente que decía es que yo desde pequeño ya sentía conexión con algo, desde pequeño ya era un gran emprendedor o desde pequeño ya conectaba con según qué tipo de energías. Vale, sí, es verdad, hay mucha gente que de pequeño conectaban con algo o ya tenían esas ganas de crecer. Pero la realidad es que la mayoría de las personas que han pegado saltos grandes en su vida es porque han llegado a tocar fondo en su vida, es porque gran parte de su vida han estado totalmente dormidos, tanto a nivel de desarrollo personal como a nivel espiritual. Y ese es mi caso. Yo hasta los 32, 33 años digo que estaba prácticamente dormido. Trabajaba en el mundo inmobiliario, trabajaba en el mundo financiero y exteriormente me iba todo bien. Me ganaba la vida muy bien, socialmente estaba muy bien visto. Pero yo sentía que había algo dentro mío que no conectaba con eso. No porque el trabajo fuera malo, es un trabajo muy digno, es un trabajo muy bueno, pero yo no conectaba realmente con lo que estaba haciendo. Es decir, exteriormente todo andaba muy bien, estaba progresando exteriormente, pero la otra parte de la ecuación que es interiormente cómo te sientes y cómo estás evolucionando, la tenía perdida. Entonces a mí eso me llevó a un problema de salud importante, del cual luego me llevó a una crisis existencial, una crisis espiritual en el que me empecé a hacer preguntas de todo, ¿no? Es decir, ¿por qué me pasa eso con treinta y pico años? Si soy buena persona, si he intentado hacer siempre las cosas bien, no me merezco eso. Pasé por una primera fase de victimismo donde creía que el mundo estaba conspirando en mi contra, que ¿por qué si yo soy una buena persona? A partir de ahí empecé a entender una cosa que intento enseñar también, que el mundo no va de justicia. El mundo va de cómo tú vibras, qué hábitos tienes, qué acciones tomas, qué tienes en tu mente. Es decir, ¿cuántas buenas personas hay sufriendo? Es decir, no porque uno sea buena persona va a dejar de sufrir. Eso no funciona así. El karma funciona a través de cómo yo pienso, cómo yo vibro, cómo yo actúo y qué hábitos tengo. Y en relación a eso voy a tener una vida o otra, ¿no? Pero para no irme muy lejos en todo eso y concretar un poco lo que me decías, cuando tuve ese problema de salud estuve como dos años mirando hacia adentro. No porque quisiera, sino porque tuve que coger la baja, me arruiné también económicamente y estuve dos años practicando sobre todo meditación y auto-reiki. Era básicamente lo que hacía. ¿Por qué? Porque era lo que más paz me daba. Era lo que más paz me daba y era lo que necesitaba en ese momento. Venía de un conflicto interior y exterior muy importante y me hacía falta paz. Entonces estuve profundizando mucho y mi vida estaba al revés. Es decir, como te digo, a nivel de relaciones andaba mal, me había arruinado, de salud andaba mal, pero después de tres o cuatro meses de práctica, conseguí sentir una paz interior que nunca había sentido. Y dije, guau, Javier, ¿tengo todo el mundo vuelto al revés? O sea, lo tengo todo al revés en mi vida y estoy sintiendo una paz, algo que no tiene nada que ver con lo externo, que es el de dentro. Ahí entendí lo que ya había leído en algún libro y no había integrado, que es la alegría del ser. Es esa alegría que te sale de dentro independientemente de lo que hay afuera. Entonces me di cuenta de que realmente el cómo me sentía dependía de mí y no de situaciones externas. Pero me di cuenta no porque me lo explicaron, no porque lo entendiera, sino porque lo integré. Una cosa es que te expliquen algo, otra cosa es que lo entiendan y otra cosa es que lo experimenten. Por eso la experiencia es lo primero de todo. A partir de ahí empecé a profundizar, vi que me ayudaba muchísimo a mí y sentí que si me ayuda a mí, ¿por qué no compartirlo con otras personas? Y es como primero empecé a dar terapias, posteriormente empecé a dar formaciones y posteriormente, como quería llegar a muchísima más gente, empecé a escribir libros, porque cada vez había gente de Latinoamérica que me pedía formaciones, que me pedía aprender conmigo y pensé que el libro sería una muy buena opción para poder dar la oportunidad a más personas que conocieran estas enseñanzas. Entonces, en ese proceso, yo pasé por dos fases que tienen mucho en relación al programa que tú emites. Por un lado, como yo había evolucionado mucho exteriormente, pero interiormente no me había mirado por dentro, dejé todo lo exterior y únicamente miré hacia adentro para sentir esa paz. Pero luego me di cuenta, cuando sentí esa paz, que la paz interior es la base y es súper importante, pero no es lo único. Es decir, que podemos unir paz interior y progreso, podemos unir mente y corazón, podemos unir cielo y tierra, si lo hablamos de manera más espiritual. Entonces, es cuando, después de esa fase de conectar con mi paz interior, que era lo que morcía, como agua cuando estás en el desierto, pero el ser humano cuando le dan agua y ya está sediento, o sea, ya tiene cubierta la necesidad de agua, no solamente de agua, vive, necesita comer también, ¿no? Yo comparo un poco que el agua es como la paz interior, es indispensable, pero es la base, no solamente de agua vivimos. Los seres humanos vivimos de progreso. Si hemos llegado hacia donde estamos es porque tenemos una capacidad de progresar y porque nos hierve la sangre si no progresamos. Es decir, la paz interior te da realización y el progreso te da ese fuego interno y esa felicidad de saber que estás creando y estás evolucionando. Tú sabes, Javier, que uno de los grandes motivadores para el ser humano, y tú lo acabas de comentar, es justamente ver progreso, ver evolución. Y que justamente tomando un poco de lo que tú dijiste, que a veces, porque a mí también me pasó, tú estás en un trabajo que tú dices ser bueno, estás ganando un buen salario, pero tienes como ese insecto dentro de ti que te dice, ya va, pero aquí falta algo, aquí hay algo que es necesario. Y a pesar de que puedes estar en una condición socialmente aceptable, realmente empiezas a sentir un poquito de insatisfacción y un poquito de infelicidad. Y lo que muchas personas no entienden, y una de las cosas que tú explicas, también muchísimo condomina tu energía, es que, aunque no la vemos, la energía y las emociones que nosotros emitimos todos los días, obviamente afectan nuestra salud, afectan nuestro estado emocional, afectan la manera en que nosotros nos enfrentamos a la vida. Y una de las cosas que se respite justamente cada vez que yo hago esta pregunta, es exactamente lo mismo, de que a veces cuando nosotros tocamos fondo, y es necesario para nosotros, sufrir, bien sea una enfermedad que nos haga ver la vida de una manera diferente, o bien sea un evento económico que haya sido creado por alguna mala decisión que tomaste, o un evento mundial como el que estamos viendo hoy en día, que son las cosas que nos hacen ver y reflexionar la manera en que nosotros tenemos que ahora enfrentar la vida, y nos hace como en cierta manera rediseñar el camino en el cual nosotros estamos. Y lo que me parece interesante, que es por ejemplo en tu caso, y en el mío, y el de la mayoría de las personas en que yo entrevisto, es que cuando nosotros logramos conseguir esa paz interior para nosotros, y es lo que siempre se repite acá, son cosas que no están afuera, que no están en el exterior, que ese es el mayor error que cometen las mayores de las personas. La mayoría de las personas busca la felicidad, o busca la paz, o la tranquilidad en el alcohol, en las drogas, en Netflix, en la última revista, en programas, en entretenimiento, en las redes sociales, y lo que nos dan cuenta es que las herramientas justamente para conseguir esa paz interior están dentro de ti, y cuando tú empiezas a utilizar herramientas como la que tú mencionaste, que es meditación, por eso nosotros en la Academia del Progreso, una de las primeras expediciones que lanzamos fue acerca de meditación, justamente para que las personas puedan conectarse internamente con ellas mismas y puedan conseguir respuestas a todas esas preocupaciones que puedan tener. Entonces, me parece súper interesante porque siempre se repite, es como parte de esa historia, y es una de las cosas que me gustaría que estuviéramos conversando en el programa de hoy, es darle a esas personas que realmente no saben cómo comenzar, porque lo que yo comentaba al principio del programa es que a nosotros en la escuela no nos enseñan a ser mejor humanos, en la universidad te llenan de materias que sí son importantes para tu carrera, pero realmente lo que no te dan son las herramientas para tu ser humano. Entonces, aquí hay muchas personas que se preguntan, ok, pero esto del desarrollo personal, ¿cómo es eso? ¿Por dónde se comienza? ¿Qué tengo que hacer? Porque yo sé y he estado escuchando que es muy importante para mí empezar por ese camino, pero no sé cómo empezar, ok. Entonces, aquí te les vamos a dar a ellos cuatro pasos para iniciarse en el camino del crecimiento personal. Y en el paso número uno, tú comentas acerca del autoconocimiento. Háblanos un poco más acerca de eso. Sí, es súper importante. Haciendo un matiz en lo que, bueno, puntualizando un tema que han dicho muy importante, que la gente busca la felicidad donde la felicidad no te puede dar, ¿no? Muchas veces, como dicen, hay muchas cosas en la, que no nos explican en la escuela, pero tenemos que asumir la responsabilidad de aprenderlo nosotros de mayores, ¿no? Y, por ejemplo, ya ha demostrado la neurociencia, ha demostrado que tenemos unos neuroquímicos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tenemos un me gusta en Facebook o cuando se bebe alcohol o cuando se toma cualquier tipo de droga, lo que hace es activar la dopamina de manera muy rápida. La dopamina lo que te da es un placer instantáneo, pero es un placer que tiene mucha bajada, por eso es muy adictivo, por eso cualquier cosa que te segregue dopamina te va a dar un placer instantáneo, pero al poco tiempo vas a necesitar más de ello, ¿no? Eso nos da un placer, no es la felicidad, las personas confunden el placer con la felicidad. Pero luego tenemos otro neurotransmitor que se llama la serotonina, que eso sí va más relacionado, es más duradero y no crea dependencia. Y la serotonina se despierta más con cosas como, por ejemplo, haciendo cosas que te realicen, ¿no? Pues jugando con tus hijos si te realiza, escribiendo si te realiza, bailando si te realiza, aunque también te segrega parte de dopamina, pero lo que segrega más es serotonina, así que evidentemente lo fácil es ir a cosas que te despiertan la dopamina, pero lo interesante, lo duradero, lo que te va a dar esa felicidad interna es todo aquello que te despierte la serotonina. Y hablando del primer punto que me dices, para el desarrollo personal, el autoconocimiento. El autoconocimiento es de vital importancia, es decir, yo no puedo arreglar, primero de todo, cuando alguien se pregunta, como decías ahora, Alfredo, ¿qué puedo hacer? Me han dicho que el crecimiento personal es algo que puedo mejorar, que puedo entrar. Primero de todo, cuando ya uno se empieza a preguntar eso, es que está saliendo un poco en el papel de víctima, pero aún así hay personas que entran en el crecimiento personal o en la espiritualidad desde el papel de víctima, de decir, bueno, quiero arreglar mi vida, pero quiero arreglar todo lo externo, una por ahí a veces corría por las redes sociales que decía, ¿quién quiere cambios en su vida? Y todo el mundo levantaba la mano y luego preguntaban, ¿quién quiere cambiar? Y levantaban la mano muy pocos, o sea, todo el mundo quiere cambios exteriores en su vida, pero nadie está dispuesto a mirar hacia adentro y cambiar de verdad, porque el cambio nos cuesta, somos seres de hábitos, ¿no? Entonces, es súper importante para poder cambiar esas cosas que hay dentro de mí, que no me están haciendo bien, o sea, no consiste en que soy mala persona, no consiste en que no sé hacer las cosas, no consiste en que no soy válido, no, sino que hay una serie de mecanismos dentro de mi cuerpo energético y dentro de mi cuerpo mental y emocional que no están funcionando todo lo bien que podrían llegar a funcionar y tengo que verlo y ahí empieza el autoconocimiento, es decir, empezar a mirar hacia adentro. Hay muchas técnicas para ello, ¿no? Porque evidentemente el desarrollo personal es algo muy amplio y habría el desarrollo personal más puramente para intentar conseguir el objetivo exterior, ¿no? Y habría otro tipo de desarrollo personal más cercano a la espiritualidad donde se asume la responsabilidad 100%, donde empiezo, quiero crearlo de afuera, pero hacia adentro, es decir, empiezo por el autoconocimiento, empiezo por ver las luces y las sombras que hay dentro mío, porque sí, yo me acuerdo cuando llevaba poquito tiempo meditando, al principio me sentía muy relajado, me iba muy bien, pero después de dos meses, creo recordar aproximadamente, me empezaron a salir un montón de miedos, de historias, de recuerdos pasados que yo pensaba que ya estaban enterrados, sin seguridades y digo, pero ¿cómo puede ser? ¿no? Digo, me está yendo peor que mejor la meditación porque, pero claro, luego me di cuenta que eran cosas que las tenía muy escondidas dentro mío, ¿no? Como el que limpia la casa, pero según qué cosas las echa por ahí debajo para no verlo, pero siguen ahí debajo, están ahí debajo, tienes que, y en cualquier momento te van a salir, ¿no? Pues cuando uno empieza con ese proceso de autoconocimiento que puede ser la práctica de autobreaking y la práctica de meditación u otras técnicas, se empieza a dar cuenta en algunos momentos de éxtasis que dentro de uno mismo hay mucha luz, ¿sí? Pero también se empieza a dar cuenta que hay lo que le llamamos sombras o oscuridad y ¿qué son sombras o oscuridad? Son esas cosas que me están limitando, son esos miedos que tengo, son esos juicios que tengo, son esas creencias limitantes que tengo, entonces cuando uno empieza a ver eso es cuando tiene que seguir hacia adelante porque hay mucha gente que cuando empieza a ver eso se echa atrás, se creen que el crecimiento personal, yo lo digo mucho, el crecimiento personal no es cómodo, ¿vale? No es cómodo, te va a dar muchísimas cosas, te va a hacer crecer como persona, vas a llegar a niveles en todos los sentidos que nunca tuvieras imaginado, pero no es cómodo, entonces cuando empieza a ser incómodo hay gente que se echan de lado, no, yo esta incomodidad no la quiero, bueno, si no quieres incomodidad no vas a tener crecimiento personal porque haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo hasta ahora, estarás en el lugar donde estás ahora si no estás peor, ¿no? Porque todo lo que no crece marchita y esto hay que tenerlo en cuenta, así que para mí el autoconocimiento es el primer paso principal para empezar a construir las demás cosas. De por sí la definición de insanidad es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? Que es lo que se comenta y aquí hay un par de puntos que son importantes, uno que definitivamente como dices tú, el desarrollo personal, el crecimiento personal es algo que no es fácil para todo el mundo y no todo el mundo está listo para asumir ese camino porque una de las cosas es que es más fácil echarle la culpa a todo lo exterior, es más fácil echarle la culpa al virus, al presidente, a la economía, a mis amigos, a mi mamá, a mi papá y no tomar responsabilidad pero en el momento en que tú te das cuenta de que tú sí puedes cambiar, ¿ok? y te das cuenta que eso está en tus manos entonces ya es como empiezas a incomodidad, o sea, de verdad, o sea, eso quiere decir que yo tengo que tomar un paso para yo poder cambiar, no, eso no me parece, yo creo que es más fácil echarle la culpa a las otras personas, ¿no? por eso yo le digo a las personas que el camino al desarrollo personal es definitivamente algo que no es para todo el mundo, todo el mundo, como dices tú, quiere cambios en su vida pero nadie está dispuesto a hacer el trabajo y yo lo que digo con respecto a este tema del autoconocimiento es que existen dos tipos de ignorancias, ¿no? existe el tipo de ignorancia que es cosas que de verdad no sabemos, o sea, cosas que hay muchísimas cosas allá afuera de las cuales tenemos muy poco conocimiento o no sabemos nada, pero también existe la ignorancia elegida, ¿ok? la ignorancia elegida es cuando tú sabes que algo no está bien pero decides ignorarlo, que eso es lo que le pasa a muchísimas personas en el desarrollo personal y en muchísimas áreas de su vida, muchas personas saben que tienen problemas financieros pero deciden ignorarlo, muchísimas personas saben que tienen problemas emocionales pero deciden ignorarlo, ¿ok? pero ya eso es una ignorancia elegida y hay varias maneras de aprender en la vida y una de las maneras es aprender acerca de la misma manera que estábamos conversando al principio, que es, esperas a que toques el fondo y de ahí te impulsas pero ese camino lleva muchísimo el sufrimiento y una de las cosas que nosotros estamos intentando hacer aquí tú, yo y todas las personas que estamos trabajando para coelevar a toda la región es enseñar a las personas a través del conocimiento es decirle, mira, esto me pasó a mí tuve esta experiencia y de esta manera fuera la que salí y nosotros preferimos que las personas puedan tomar este camino y de eso se basa este primer paso que es el autoconocimiento de que tú te puedas informar de que sí hay otros caminos te puedas informar que no tienes que esperar a llegar al fondo para poder subir y pasar por todo ese camino de sufrimiento que te puedas informar que existen otras herramientas que sí te pueden ayudar a tener esa mejor versión de ti Entonces, en el paso número dos en el paso número dos también es un paso que es muy difícil para muchas personas hacerlo que es aceptarse La aceptación, sí en el momento que el autoconocimiento nos da a ver nuestras luces y nos da a ver nuestras sombras una vez vemos nuestras sombras tenemos que aceptarlo en la naturaleza hay luz y hay oscuridad hay noche y hay día lo que está dentro está afuera y dentro de nosotros hay luz y hay oscuridad Entonces, de nada sirve negarlo como estaba diciendo esconderlo No, es que yo no tengo miedos No, es que yo no hago juicios No, es que yo no esto yo no lo otro No, o sea te lo estás viendo delante de tus narices tienes que aceptarlo El primer paso para la superación es la aceptación porque todo lo que te resistes persiste y si yo niego algo no tengo la posibilidad de poder cambiarlo Entonces, es súper importante cuando empezamos a ver todas esas cosas que nos limitan tenemos que aceptarla pero no tenemos que confundir porque a veces en lecturas sobre todo que vienen de Estados Unidos que utilizan la palabra surrender para decir rendición mucha gente confunde la aceptación con la rendición y cuando se utiliza la palabra surrender se dice rendirte al momento presente es decir no negar lo que te está ocurriendo ahora no negar estas historias que tienes ahora en la mente no negar esta situación por difícil que sea simplemente aceptarla aceptar el momento presente respirarlo y a partir de esa aceptación ver cómo puedes hacer para superarte porque si no hay aceptación no hay superación porque si tú no aceptas que te ocurre algo no hay manera es como si alguien tiene problemas con las drogas o con el alcohol y la familia quiere empujarlo a que deje las drogas a que deje el alcohol y lo llevan casi obligado al psicólogo o a cualquier tipo de tratamiento vamos a ver si la otra persona no acepta que tiene un problema de entrada no hay nada que solucionar es decir tú lo vas a llevar pero cuando te dé la vuelta a la esquina va a hacer lo que le da la gana porque no acepta que tiene un problema porque él piensa que es normal y se desfiesta y hace toda una serie de cosas entonces para el camino de evolución interior una vez empezamos a mirar hacia adentro en ese autoconocimiento tenemos que aceptar las cosas que no nos gustan tanto de nosotros igual que también tenemos que aceptar las que nos gustan tenemos que aceptar las que no nos gustan pero aceptación como paso a la superación porque luego también hay otras líneas que dicen bueno si tú eres así te tienes que aceptar así tal y como eres sí aceptarte pero si esa forma de ser te está limitando a ti y está perjudicando a otras personas tendrás que primero aceptarte pero luego superarte si eres un cretino tendrás que mirar de no ser un cretino porque te estás perjudicando a ti y estás perjudicando también a los que tienes a tu alrededor pero primero es aceptar que tienes ese problema o aceptar puede ser un gran problema o puede ser una limitación en lo que sea o un miedo una resistencia una dificultad a la hora de hacer algo aceptarlo pero tampoco vale la pena quedarse enfangado ahí ¿vale? en estar toda la vida dándole vueltas a eso sí porque yo tengo por ejemplo personas que constantemente me están repitiendo sí es que yo tengo mucho miedo a esto es que yo tengo mucho miedo a esto ¿vale? que yo te diga que lo aceptes no quiere decir que cada día tú te estés repitiendo que tienes mucho miedo a eso porque no es que lo estés aceptando ahí es que te estás programando para seguir teniendo miedo a eso toda la vida ¿no? uno puede decir tengo miedo a hablar en público vale oye lo acepto tengo miedo a hablar en público no voy a esconderlo y no se lo voy a decir a nadie pero nunca voy a hablar en público porque lo tengo ahí escondido no acepto que tengo miedo a hablar en público pero a partir de ahí tendré que formarme para ver cómo lo puedo hacer con qué personas tendré que empezar a tomar acción con grupos pequeños tendré que empezar a hacer toda una serie de cosas para superar ese miedo a hablar con público es decir una vez acepto tengo que empezar a tomar acción para superar eso que quiero superar ¿vale? pero uno no tiene que estar repitiéndose la aceptación no se está repitiendo constantemente tengo miedo a esto tengo miedo a esto tengo miedo a esto o tengo esta limitación tengo esta limitación tengo esta limitación porque lo que estás haciendo es darle más fuerza a esa limitación tú la aceptas y ahora vas a trabajarte para superarla así es bueno ahí tocaste varios puntos que son muy importantes uno lo que es la parte de la resignación es cierto que hay personas que confunden aceptación con conformarse que es más o menos lo que tú dices o sea yo acepto que tengo estas debilidades bueno y me conformo ok no voy a hacer nada con eso o me resigno que es totalmente diferente ok y yo creo que esta parte de la resignación como tal viene justamente del punto de vista también de lo que es la negación en la negación que tú estabas comentando es que vivimos una sociedad que nos enseñan que no debemos mostrar nuestras debilidades porque si tú muestras tus debilidades entonces te vas a mostrar vulnerable y la gente se va a aprovechar de ti ok entonces muchas personas vienen de ese punto de vista entonces ellos niegan o se conforman o se resignan a decir bueno yo soy un cretino y me tienes que aceptar tal y como soy pero lo que muchas personas no entienden es que eso es una careta una careta que justamente es como de protección en base a lo que nos han enseñado y el otro punto que tú comentas es la parte de forzar es cierto tú no le puedes forzar nada a nadie y a mí me encantaría y entrando un poquito en el punto de vista quizás sensitivo que es el punto de vista político por eso es que lo que son las dictaduras lo que son los comunismos lo que son los socialismos cuando tú le tienes que forzar algo a las personas eso funciona por un tiempo pero llega un momento en que eso deja de funcionar porque nada forzado funciona tú no puedes obligar a tu hijo a que haga alguna cosa tú no puedes obligar a una persona de tu equipo a que haga ciertas cosas todo tiene que ser por elección y en el camino al desarrollo personal definitivamente también tiene que ser por elección y finalmente con respecto a esta parte de aceptación yo siempre le comento a mis seguidores que el secreto de la felicidad para mí de la manera que yo lo defino es aceptar aquellas cosas que no puedas cambiar ¿ok? que eso es lo que tú estás comentando es rendirse al momento hay cosas que no puedes cambiar en este momento no puedes cambiar que esté lloviendo no puedes cambiar que haya una cuarentena no puedes cambiar que en este momento no se esté produciendo la cantidad de dinero que se debería estar produciendo no puedes cambiar que debes la luz no puedes cambiar que debes la renta lo que sí puedes cambiar lo que sí tienes es el poder de transformar eso en un futuro acepta lo que no puedas cambiar hoy y empieza a trabajar por aquello que sí puedas cambiar eso es lo que yo defino como el secreto de la felicidad y en el siguiente punto tienes algo que es muy importante en el autoconocimiento pudimos ver lo que son la luz y podemos ver la sombra ahora en el punto número 3 tú dices enviar luz exacto enviar luz a la sombra primero miro que hay dentro mío acepto que tengo luces pero que también tengo sombras y ahora empieza el trabajo de acción que es lo que le llamo llevar luz a la sombra es decir si tengo un miedo sobre algo tengo que trabajarlo para superarlo si soy una persona que enjuicio demasiado y sé que para el camino de evolución juzgar a las demás personas cada vez que observo un juicio le mando amor a esa persona es decir al final hay muchas pequeñas técnicas del día a día evidentemente la práctica de autorreiki y de meditación ayudan mucho pero no solamente nos tenemos que centrar en una práctica y ya está es decir el trabajarse interiormente no es una práctica media hora por la mañana y luego ya durante el día me olvido no ya hago media hora una hora una práctica de lo que yo haga pero luego estoy pendiente durante el día y durante el día estoy enviando luz en esas sombras que veo si generalmente por ejemplo una persona yo me acuerdo cuando empecé con reiki los cinco principios de reiki y usui hablan de solo por hoy no te enojes el primero no lo voy a decir todos pero por ejemplo yo era una persona muy enojadita me enfadaba mucho entonces empezaba a observar ese enfado y empezaba a practicar respiraciones o a practicar alguna técnica o simplemente la observación del enfado eso es llevar luz donde hay oscuridad hay muchas maneras de llevar luz donde hay oscuridad pero por ejemplo si uno tenemos que tener por ejemplo si uno está hablando con amigos o con amigas y ve que está emitiendo la otra persona un juicio sobre otra persona si nosotros le seguimos la corriente porque tendremos muchas veces a unirnos a seguir buscando a la otra persona a criticarla ahí no estamos mandando luz en la oscuridad estamos metiendo más oscuridad donde hay oscuridad en cambio si imagínate alguien está criticando a otra persona delante tuyo y tú automáticamente lo que haces es desviar la conversación y resaltar algún rasgo positivo que tenga la otra persona ahí está llevando luz donde hay oscuridad es decir que en el día a día tenemos muchísimas oportunidades si uno quiere de verdad o sea cuando uno quiere de verdad la frase del universo conspira a tu favor es cuando uno quiere de verdad cuando uno quiere de verdad algo pero de verdad que dice quiero entregar el resto de mi vida esto quiero entregarme al 200% entonces el universo empieza a confabular para ponerte a las personas para ponerte las enseñanzas para ponerte las experiencias en la vida para que evidentemente vayas a ese lugar pero uno tiene que tener la decisión propia el universo tiene ya tiene su trabajo en estar ahí en un sinfín de amor y de alta vibración entonces para que el universo conspire a tu favor tienes que darle señales muy claras de que quieres eso entonces si tú quieres evolucionar y quieres llevar luz donde hay oscuridad el universo te va a estar dando oportunidades siempre para llevar luz donde hay oscuridad que también eso es lo que le sucede a muchas personas muchas personas tienen esa parte contradictoria cuando se encamina en el desarrollo personal dicen no porque yo no soy una persona que creo juicios pero cuando entran en una conversación con una persona que está jugando a otras personas contribuyen con la conversación y yo creo que esa parte es importante porque aquí tenemos dos puntos uno es ser observador de tus emociones de la manera en que tú reaccionas y estar pendiente de que si tú ves que estás cayendo en estas cosas que no deberías estar cayendo y esto también se puede aplicar por ejemplo si ves que estás estresado pregúntate por qué estás estresado qué te está causando ese estrés si tú ves que creas muchos juicios también pregúntate qué te está llevando a crear muchos juicios pues yo le comento también a las personas que realmente la manera en que nosotros tratamos a los demás es un reflejo directo de cómo nosotros nos sentimos por dentro y cuando tú identificas eso primero tienes dos herramientas aquí poderosas primero te das cuenta de que cuando tú estás reaccionando de esa manera tienes que hacer una autoevaluación y decir bueno qué me está pasando a mí internamente y segundo si otra persona te lo está haciendo a ti ahí lo que tú puedes decir wow esta persona de verdad está sufriendo por algo que lo está llevando a reaccionar de esa manera y tienes un poquito de empatía con esa persona entonces aquí tú dices bueno es enviar luz sobre todo a lo que nosotros hacemos en el día a día que no es solamente los 30 minutos diarios y también enviar luz en cierta manera no contribuir con otras personas cuando no lo están haciendo y de nuevo yo creo que esta es una parte que si debemos aclararle a las personas porque a veces lo hacemos de la manera que no es yo era culpable de eso es como decir ah Javier está haciendo un comentario que no debería ser yo Javier tú no deberías estar hablando así mal de la gente que no sé qué entonces ahí tú te conviertes en juez también en cierta manera y no estás enviando luz en cierta manera estás enviando un poquito más de oscuridad porque Javier se va a sentir atacado y Javier no va a realmente aprender lo que tú estás tratando de enseñar entonces es importante hacerlo de la mejor manera y aquí pasamos al paso número 4 que es la creación de tu propia vida vale esto es una consecuencia de los otros 3 puntos porque yo a veces tengo personas que cuando por ejemplo en uno de los volúmenes en Creadores de Prosperidad que hay personas que a lo mejor me escriben en privado o escriben y atienden alguna de las secretarias y le preguntan ¿cómo crear prosperidad? ¿no? ¿cómo puedo hacer para crear prosperidad en mi vida? y no sé si es que alguien está esperando a que le demos una respuesta de una frase y ya cree en prosperidad en su vida las cosas no funcionan así y ese es un problema que me encuentro con gente que justo está empezando que están esperando la frase están empezando esperando el consejo la recomendación que piensen que les va a transformar la vida la piedra mágica esto no existe no existe o sea te pueden dar una frase que en un momento determinado te hagan entender algo que no entendía que te hagan integrar algo pero si tú quieres ser el creador de tu vida tienes que hacer un profundo trabajo interior por eso cuando hay gente que me pregunta ¿cómo crear prosperidad? ¿cómo ser el creador? yo quiero crear mi vida y quieren crear su vida sin pasar por los otros tres pasos no señores no se puede si no tienes un autoconocimiento profundo de ti si no ves las sombras que tienes las limitaciones que tienes si no las aceptas para ponerte a trabajar con ellas no vas a ser un creador de tu vida tu vida va a ser un accidente va a ir ocurriendo cosas por factores externos que te llevan a cierto lugar te llevan a tener una serie de amistades casi por accidente te encuentras una pareja y te casas casi por accidente tienes niños o niñas casi por accidente coges un trabajo porque te apareció ese pero no era el trabajo que tú querías y así mucha gente se da cuenta a los 30, 40, 50 años que tienen una vida que no han escogido nada que han sido simplemente cuestión de las circunstancias y que realmente han escogido o quizás han escogido algo pero poco entonces ¿por qué? porque hemos sido de una manera guiada por todo lo exterior por todas las circunstancias externas que yo llamo accidentes entonces el tema es que si uno quiere ser el propio creador de su vida tiene que actuar de manera diferente y no hay una varita mágica uno tiene que empezar por el autoconocimiento tiene que empezar a llevar luz donde hay oscuridad tiene que empezar a hacer todo ese trabajo interior y en ese despertar es cuando uno empieza a crear cosas en su vida pero no solamente a atraer sino a crear es decir porque la atracción es una co-creación es decir no es que yo me siento y no tengo claro lo que quiero pues si lo tengo claro y lo pienso un poco y ya lo atraigo libros por ejemplo como El secreto que es increíble pero hay personas que también lo han mal interpretado ¿no? se piensan que tú vas a meditar visualizando algo ya el universo te va a mandar un ramillete de dinero y la vida no funciona así el dinero tiene tiene un caudal por el mundo físico es decir hay que trabajarlo hay que crear un emprendimiento hay que tener un buen puesto de trabajo hay que ser una persona que dé mucho valor o bien en un emprendimiento una empresa para recibir mucho valor ¿no? entonces es súper importante que entendamos que la creación no es ley de atracción y ya está la ley de atracción yo la he trabajado y creo que la ley de atracción es algo importante para ser el creador de tu vida pero tiene mucha más importancia del enfoque que te da porque si tú por ejemplo cada día estás enfocado en algo que quieres atraer y estás trabajando en eso estás súper enfocado y donde llevas tu energía y creación ¿vale? pero la ley de atracción requiere la ley de atracción es puramente metafísico del mundo espiritual pero estamos viviendo en un mundo físico y el mundo físico requiere de acción ¿verdad? que si hay una historia muy bonita ¿no? de un campesino que creó un campo realmente increíble ¿no? muy 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 bonito muy bonito con mucha con mucha siembra y un vecino que pasó por al lado le dijo ¡guau! lo que has conseguido con la ayuda de Dios ¿no? y dijo sí, sí lógicamente Dios me ha ayudado pero hace cuatro años yo no estaba aquí y Dios sí y no había este campo que hay ahora ¿no? o sea que Dios puede crear pero necesita de la mano del ser humano si no hay un ser humano trabajando ahí ¿no? lo que dicen no sé si se dice mucho en Latinoamérica pero en España hay un refrán que dice a Dios rogando pero con el mazo dando ¿no? es decir que pidiendo pidiendo pero también trabajando al mismo tiempo es decir que el proceso de ser creador de nuestra propia vida es un profundo trabajo interior todo lo que creo afuera tiene que haberse creado adentro antes si yo soy una persona que tengo muchos miedos si no soy capaz de trascender esos miedos no puedo crear grandes cosas en la vida si yo soy una persona que tengo una limitación de que no tengo un conocimiento sobre algo profundo sobre un emprendimiento y quiero montar ese emprendimiento pues posiblemente se acabe cayendo antes de un año o antes de dos que es lo que pasa con la mayoría de emprendimientos ¿no? que en menos de dos años se han caído la mitad ¿por qué? porque la persona no está formada en eso que está haciendo bien formada y además no tiene mentalidad de emprendedor entonces tienes que hacer el trabajo interno contigo mismo es decir cualquier cosa que quiera atraer y que quiera crear fuera tiene que tener un sistema energético y vibracional dentro si no es realmente imposible porque la gente le dice bueno es que yo le pongo muchas ganas y trabajo mucho ya pero es que la cosa no va de trabajo evidentemente que hay que trabajar para conseguir cosas lo decíamos acción ¿no? pero no va de trabajo solamente va de capacitación hay una frase muy buena que creo que era de Jim Rohn del mentor de Tony Robbins que decía primero formación y luego motivación porque si le das motivación sin formación lo que tienes es un idiota motivado ¿no? es decir alguien ignorante que está muy motivado pero no sabe cómo hacer las cosas por eso es muy importante formarse y cuando digo formarse no estoy hablando de la formación tradicional que cuidado si uno quiere ir a la universidad puede ir y bien hecho está también alguien con 20 años debería estar estudiando si no es en la universidad en cualquier otro lugar pero debería estar estudiando con 20, con 30 y con cualquier edad ¿no? es súper importante la formación es decir y no la formación lo que en el siglo en el que estamos y ahora la gente y con las nuevas tecnologías se está dando cuenta más la formación especializada o sea la formación anterior que nos han dado en la época de la revolución industrial eso ya se terminó eso fue para hacer cadenas de montaje y eso fue para hacer ovejitas que todos no rechisten mucho por eso nos enseñaba el desarrollo personal porque lo que se quería era tener mano de obra barata entonces tú no puedes darle mucha sabiduría a alguien porque no vas a tener mano de obra barata únicamente vas a tener mano de obra barata si tienes a la gente sin sabiduría ¿vale? con el conocimiento con un conocimiento general aparentemente bueno de muchas materias pero sin un conocimiento específico profundo entonces estamos en la época de la especialización por lo que uno se tiene que formar en lo que realmente le llena y en lo que realmente cree que luego va a poder compartir con el mundo para poder recibir compensación económica por ese talento que está aportando al mundo ¿no? entonces es súper importante que cuando hablo de que uno tiene que estar estudiando constantemente sobre todo tiene que enfocarse en estudiar aquello que realmente le llena y aquello que realmente lo puede utilizar ya desde hoy para compartirlo con otras personas el mundo está yendo muy rápido uno no puede esperar cinco años a estudiar algo y después de cinco años compartirlo no tiene que sacarle provecho ya en el día de hoy si uno está estudiando en la universidad está genial pero ya en los primeros años de universidad tiene que empezar a sacarle provecho a ese estudio que está haciendo y si es fuera a la universidad que es alguna materia no arreglada pues más todavía yo se lo digo a mis alumnos de Reiki vale si estudia Reiki pero no es que todavía no estoy preparado para dar terapias tira ya empieza en la terapia te vas a preparar dando terapia cuando formo maestro de Reiki no me voy a esperar un año porque todavía no estoy preparado tira ya si la única manera de prepararte es sacándole lo que pasa que constantemente nos han estado metiendo miedo dentro y constantemente han querido a seres no empoderados entonces siempre nunca has estado preparado siempre tienes que hacer más para estar preparado no eso es una inseguridad eso es una forma de proceder de querer tener a seres humanos no preparados vale pero la única manera de prepararte evidentemente tienes que estudiar tienes que ser serio que no te puedes poner a dar terapias sin haber estudiado o a dar formaciones sin haber estudiado pero una vez lo has estudiado tienes que lanzarte ya ya porque se aprende mucho más enseñando y se experimenta mucho más a través de la acción así que uno tiene que sacar ese poder interior para poder crear en tu vida si estás empoderado crearás en tu vida si no estás empoderado cualquiera creará tu vida por ti cualquiera o cualquier situación externa creará en tu vida así es bueno y aquí tocaste un par de puntos que son súper importantes también primero que tienes razón yo de por sí fui una de las personas súper seguidoras del secreto y ellos crearon herramientas súper poderosas pero lamentablemente sucedió eso que tú dices en el secreto en el secreto y yo vi personas que decían bueno lo único que tengo que hacer es cerrar los ojos visualizar y me quedo aquí sentado en mi casa sin hacer nada y todo me va a llegar y el cheque me va a llegar en el correo ok o esas personas que decían bueno que yo recuerdo una de las partes donde Rhonda Bynes ella dice que bueno es que yo también visualizaba que yo podía comer lo que fuera y no ganaba peso vi muchísimas personas que iban a McDonald's y con su hamburguesa y yo no me voy a engordar y yo no me voy a engordar y estaban comiendo su hamburguesa de McDonald's entonces lamentablemente el secreto trajo esa confusión de que es solamente visualización meditación pero no habló de la parte más importante que es acción que lamentablemente también yo respeto todas las creencias religiosas pero es algo que también sucede en muchísimas religiones donde dicen no porque Dios es la respuesta a todo si Dios te puede ayudar en muchísimas cosas pero si tú no haces nada obviamente no vas a lograr nada no porque a través de la oración yo voy a conseguir todas mis metas si puedes orar orar es una forma de imitación pero tienes que hacer algo al respecto no te puedes sentar solamente a esperar que mágicamente tu salud o tus finanzas o tus relaciones mejoren hay algo que tú tienes que hacer al respecto que es lo mismo de las personas que quizás están en el mundo de desarrollo personal que dicen que a través de la meditación solamente van a lograr las cosas no la meditación te va a ayudar a ti a darte esas herramientas para que tengas ese enfoque para que cuando vayas a la acción lo hagas de la manera que lo tienes que hacer y mencionando Jim Rohn me trajo también otro 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 sabio dicho que él tiene que es no esperes que las cosas sean fáciles solamente espera tú ser mejor que es muy diferente a veces las personas solamente quieren que las cosas sean fáciles de hacer o sea simplemente lo que tienes que hacer tú lo que tú acabas de comentar que es constantemente estar en formación ver cuáles son esas cosas que pueden estarte bloqueando y si son emociones trata de buscar algunas terapias o algunas herramientas como la meditación el tapping leer libros leer tus libros la academia del progreso que te puedan ayudar a resolver ese tipo de cosas ok no lo puedes hacer por tu cuenta solo inicialmente necesitas tener una teoría y después puedes enseñar a otras personas porque otra cosa que tú también mencionaste que es muy importante y yo creo que es una de las razones que a nosotros se nos afianza el conocimiento más cada día es porque lo enseñamos es porque lo compartimos independientemente de que no seamos expertos en ciertas áreas porque conocemos de todo un poco yo conozco de Reiki siempre he utilizado el Reiki para mí tú lo comenzaste de la misma manera yo no he enseñado Reiki porque realmente no me he preparado para hacerlo pero en el momento en que me prepare a lo mejor me preparo hasta contigo para enseñar a hacer Reiki es una manera que a mí me va a enseñar también enseñando me va a permitir afianzar esos conocimientos que no tienes que esperar que lamentablemente esto viene abierto también de lo que nos enseñan en la universidad en la universidad dice bueno tienes que estudiar cinco años de carrera y después es que vas a ejercer ¿ok? y en ese momento ¿qué es lo que sucede? tú sales ok con muchísimos conocimientos pero nada de práctica y es como si tuvieras que comenzar desde cero es bien interesante todo esto que acabas de comentar y obviamente muchísimos puntos desde los cuales podemos seguir expandiendo una de las promesas que intenté hacer a mi audiencia es mantener los episodios en menos de una hora quería darles un bono pero yo sé que nos vamos a entender a más de una hora así que lo podemos dejar para otro episodio que era brevemente ¿por qué no le decimos a las personas? pues yo creo que uno de los bloqueos más grandes que tienen las personas es como cambiar eliminar esos pensamientos negativos ¿ok? ¿por qué brevemente no nos compartes esos tres pasos que tú mencionas en una de tus masterclass que es patrón forma zen y luz para que estas personas que quieren encaminarse en el desarrollo personal puedan tener una herramienta de cómo gestionar esos pensamientos negativos o esas emociones negativas que los bloquean empezar en ese camino vale si hay muchísimas maneras de no de eliminar porque al final tenemos que tener en cuenta que tenemos residuos igual que tenemos residuos en casa tenemos residuos en la mente el tema está que los residuos que tengas en la mente no sean tan grandes que te estén limitando a muchísimas cosas ¿no? pero de entrada cuando tenemos los pensamientos cuando tenemos un pensamiento negativo hay diferentes maneras yo por ejemplo una que suelo utilizar es la observación del pensamiento ¿vale? simplemente observar estar ahí ¿vale? en el momento que dices imagínate que tienes un pensamiento de yo no puedo emprender por lo que sea yo no puedo emprender porque tengo hijos o tengo hijas y no me puedo arriesgar a emprender ¿vale? en el momento eso es un pensamiento limitante porque hay otras personas que precisamente dicen bueno precisamente como tengo hijos quiero que tengan un padre emprendedor una madre emprendedora ¿no? entonces si tú observas un pensamiento que te está limitando en el momento que simplemente lo observas hay lo que se llama el efecto de distanciamiento ¿vale? ¿por qué? porque por una parte está tu pensamiento y por otra parte está tú esto es muy importante que la gente lo entienda que lo integre o no eso es otro tema pero nosotros no somos nuestro pensamiento no somos nuestro parloteo mental nuestro parloteo mental es nuestra mente igual que nuestro sistema digestivo es nuestro sistema digestivo nunca se me ocurriría decir yo soy mi sistema digestivo no mi sistema digestivo es una parte de mí mi parloteo mental no soy yo ¿vale? es mi parloteo mental entonces en el momento que yo empiezo a observar ese parloteo mental empieza a haber una separación estoy en el papel que se le llama también el testigo es decir observo eso en el momento que observo eso eso pierde fuerza ¿vale? porque ya no estás poseído por ese pensamiento sino simplemente tú y el pensamiento sois uno entonces una de las maneras que sería la manera más zen la manera más meditativa sería observar ¿no? que a mí hay veces que me va muy bien observarlo dependiendo de cómo esté ¿no? por ejemplo si yo estoy en algún lugar donde hay mucho bubicio y yo puedo en ese momento a lo mejor y tengo algún pensamiento que creo que me limita y puedo cerrar los ojos me sirve muy bien la observación hay otra manera que sería por ejemplo que sería romper el patrón ¿no? imagínate que a lo mejor estás en el sofá de tu casa sentado sentada y te empieza a venir ese pensamiento negativo que estás observando que te limita otra manera sería levantarte a hacer cualquier otra cosa ¿vale? porque estás rompiendo el patrón un pensamiento negativo si rompes el patrón no empieza a soltar ese residuo dentro tuyo que te limita luego otra manera que también suelo utilizar es la de llevar luz donde la oscuridad que sería contrarrestarlo con un pensamiento positivo ¿vale? es decir si por ejemplo y eso uno tiene que primero de todo tener la intención y con la práctica va saliendo el ingenio ¿no? porque si uno dice el ejemplo que te ponía antes vale yo no puedo emprender porque tengo hijos o tengo hijas y no me puedo arriesgar pero ¿cuánta gente hay emprendiendo que tiene hijos y que tiene hijas? ¿cuánta gente hay? hay muchísimos casos que la gente investigue que tenía sus hijos tenía sus hijas que no tenía ni para darles de comer y empezó a emprender y se hicieron multimillonarios ¿vale? es decir que uno tiene que una manera es observarlo y contrarrestarlo ¿vale? también puede ser si por ejemplo uno está pensando tengo miedo de esto pues me siento muy seguro me siento muy seguro o cada vez me siento más tranquilo a la hora de hacer eso es decir eso sería llevar luz donde oscuridad sería contrarrestarlo luego también por ejemplo hay si alguien conoce el hoponopono pues el hoponopono que son el mantra de lo siento te amo gracias eso también es una manera de llevar luz a la oscuridad ¿vale? es decir hay muchísimas maneras de cambiar la frecuencia porque lo interesante o sea como decía el tema no es eliminar ese pensamiento el tema es cambiar la frecuencia hay una vibración dentro mío que empieza con un pensamiento que le llamamos negativo que es una baja vibración en definitiva entonces si una baja vibración yo la contrarresto con alguna de estas cosas que te digo lo que hago es que esa baja vibración se disuelve en ese momento y luego mañana puede aparecer otro lógicamente ¿no? porque la mente tiene que soltar eso también hay personas que se enfadan con ellos mismos porque están en el camino de desarrollo personal ay es que me vienen pensamientos negativos es que me vienen cosas de limitar que no pasa nada es que nuestra mente suelta residuos igual que cuando comes en tu casa suelta residuos pero ¿qué pasa? vas amontonando los residuos en tu casa los sacas y los llevas al contenedor municipal no te los lleves a casa del vecino no se los eches encima a la pareja ¿no? porque muchas veces eso lo entendemos muy bien o sea si uno tiene residuos en su casa no los lleva a casa del vecino va al contenedor municipal y los echa ¿no? pues con los residuos mentales parece ser que sí que puedo ir a casa del vecino y soltarle todo ese residuo mental ¿no? pues la persona evolucionada es la que se autogestiona ese residuo mental y lo trasciende de alguna de las maneras wow interesante aquí hay un par de cosas primero que hay algo que que es muy importante que tú mencionas que definitivamente se escucha mucho con el desarrollo personal nosotros no somos lo que pensamos nos convertimos en eso si seguimos la cuerda de lo que estamos pensando ¿no? obviamente y lo otro es que lamentablemente nosotros somos nuestros peores críticos nosotros nos criticamos increíblemente entonces otra manera de practicar esta parte de la observación es imaginarte esos pensamientos negativos que te están llegando imagínate que tú te puedas separar y en ese momento no eres tú sino eres tú pequeño o es un hijo tuyo o tu sobrino ¿qué consejo le darías tú a esa persona? si esa persona está diciendo no, pero es que yo no soy suficiente entonces imagínate que es tu sobrino o es tu hijo o eres tú cuando estabas pequeño que se está diciendo eso ¿qué le dirías tú a esa persona? no, claro claro que si eres suficiente mira todo lo que has logrado lo que has hecho mira todo este potencial que tú tienes es justamente una manera que nosotros podemos hacer con nosotros mismos es ver qué son esas cosas que nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos que son esos pensamientos como dices tú negativos y que no los podemos eliminar porque siempre van a estar allí la mente tiene una manera de protegernos que a veces vamos a estar claros la mente es algo que viene de muchísimos siglos atrás es muy arcaico y sigue funcionando de esa manera ahora nosotros vivimos en un mundo moderno y tenemos herramientas para poder cambiar ese tipo de pensamientos y hacerlo a través de la observación es una de las mejores herramientas que podemos utilizar para todos ustedes que nos están escuchando en este episodio de nuestro programa Progresando Ando recuerden que nos pueden taggear cuando estés escuchando el podcast bien sea en Spotify en Applecast o en YouTube o lo estés viendo en Facebook donde sea que estés viendo este programa recuerda taggear nos puedes taggear a Javier y hacerle saber el impacto que tuvo positivo para ti este episodio me puedes taggear a mí puedes taggear a Programa Oficial y con gusto vamos a estar reposteando tus historias también recuerden que nosotros tenemos un par de clases magistrales que están súper interesantes una de las clases magistrales es acerca del tapping el tapping o la técnica de liberación emocional y la otra que tenemos es acerca de la meditación la pueden ver gratuitamente en nuestra Academia del Progreso academialprogreso.porreo.com ahí se pueden registrar y van a tener acceso a estas clases magistrales totalmente gratuitas para ustedes Javier unas últimas palabras que le quieras decir a la audiencia para despedir el programa como cierre tener en cuenta que todos todos los seres humanos y todos los que nos estáis escuchando tenemos una capacidad de evolución y de vivir en paz increíble no hay ningún ser humano que no pueda y si alguien está escuchando esto ahora con más constatación con más fuerza es decir el universo no juega las cartas no es que te haya mandado aquí por pura casualidad sino porque tienes esa capacidad de poder vivir en paz y de progresar al mismo tiempo no te va a caer del cielo hay que hacer un profundo trabajo interior hay que hacer un trabajo serio hay que formarse hay que aprender y hay que intentar con las personas que están realizando lo que a ti te gustaría realizar pero que como último como último mensaje dejar muy 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 claro que yo no soy alguien súper especial como te he contado hace 11 años estaba sumido en un hoyo total y he podido crecer he podido vivir en paz y estoy pudiendo ayudar a miles de personas así que si yo lo puedo hacer cualquiera de las personas que nos está escuchando también pero yo me he forzado muchísimo he trabajado muchísimo he sido muy serio en formarme y he sido muy constante y eso es lo único que hace falta así es recuerden que se pueden enfocar en lo negativo de la vida o se pueden enfocar en lo positivo de la vida y justamente como dice Javier y como siempre les comentamos y como decimos en nuestro programa este es el mensaje que tienes que escuchar para transformar tu vida por eso nosotros creamos este programa para ustedes para darle las herramientas y si una sola cosita de aquí que escuchaste pudo transformar tu vida ya nosotros hicimos nuestro trabajo así que Javier muchísimas gracias por estar en nuestro programa muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este episodio de nuestro programa Progresando Ando espera, espera no te vayas teníamos contenido adicional para ti este episodio de nuestro programa Progresando Ando fue grabado con una audiencia en vivo que aprovechó la oportunidad de realizar esas preguntas que quizás tú te estabas haciendo mientras escuchabas el programa así que si quieres escuchar las respuestas a esas preguntas quédate con nosotros un ratito más por cierto quiero recordarte que en la página web de la Academia del Progreso academiadelprogreso.progrebo.com tenemos unas clases magistrales interesantes para ti acerca de diferentes temas para contribuir en tu progreso y tu evolución y finalmente si quieres participar en la grabación de nuestros programas síguenos en nuestras redes sociales donde constantemente estaremos anunciando las fechas de grabación listo entonces aquí cerramos el programa y aquí veo que tenemos varias personas que nos han hecho preguntas como saben cuando grabamos el programa con una audiencia en vivo le damos la oportunidad a las personas de que puedan interactuar con nosotros y aquí estuve viendo mientras estábamos grabando que habían varias preguntas hubo una que me pareció bien interesante de Genoveva Genoveva nos dice con 59 años está bien la formación yo me siento como en infancia supongo ella se está formando conmigo Genoveva y es un ejemplo claro de que no hay límite de edad 59 años hoy en día es súper es súper joven una persona pero he tenido alumnos de 70 y de 78 años que nadie se limite por la edad que busquen a Mary Kay en qué edad explotó que busquen a Louis Hay Louis Hay tuvo una vida desastrosa hasta prácticamente los 50 y pico de años y con 60 y pico fue una best seller y estuvo viviendo hasta los 90 años de manera súper realizada y ayudando a muchísima gente nunca es tarde lo que nos han vendido tú eres muy mayor para esto fuera nada nunca es tarde si la dicha es buena tenemos que hacer caso a ese refrán así que felicidades Genoveva y todas las personas no de 59 porque 59 hoy en día muy joven de 60 de 70 años que no se pongan límite por edad si ahora te ha tocado llegar a este camino es porque la última etapa de tu vida los 20 30 10 años que te queden es porque tienes que conectar incluso si uno llegara 10 minutos antes de irse y sirviera para conectar con una para irse con paz sería bueno así que nunca es tarde así es así es y yo creo que eso también viene de esa programación que nos hacen a nivel social de que tienes que trabajar hasta cierta edad te retiras y para muchas personas ese retirarse me imagino que es quedarse en su casa viendo televisión sin hacer nada y hoy en día y hacen sentir a las personas que tienen cierta edad como que ya ya serviste tu papel a la sociedad y no tienes absolutamente nada que hacer en tu vida y no es así realmente nunca es tarde para aprender nunca es tarde para contribuir nunca es tarde para cambiar la vida de las otras personas hay muchos maestros como Luis Hayes es un tremendo ejemplo Luis Hayes tuvo un impacto en el mundo ya a sus 50 y pico de años y hasta que bueno lo ha tenido con todo el contenido que ella ha generado y lo que ella ha enseñado con respecto a eso así que no permitas que la edad sea un factor limitante para ti bien sea que seas que te consideres muy mayor o que te consideres muy joven porque también lo he visto por ejemplo adolescentes que tienen 13 14 años que sienten no yo estoy muy joven para tener un impacto yo aquí en el programa Progresando Ando tuve la oportunidad de entrevistar a un niño de 15 años que ya es escritor de un libro ya está sacando su segundo libro y ya creó un movimiento mundial para la juventud con 15 años o sea que realmente no dejen que la edad sea un factor limitante para ustedes ahora tenemos aquí de Silvia Romero me dice me queda claro que no puedo cambiar a los demás mi deseo es ayudar ¿cómo puedo llevar a reflexionar sin herir sus susceptibilidades? Sí eso es súper importante que tengamos en cuenta que para ayudar a los demás nos tenemos que ayudar a nosotros mismos mira cuando yo empecé con Reiki como a mí me iba bien quería compartirlo con todo el mundo con mis amigos con familiares y me daba cuenta que me encontraba una barrera ¿por qué? porque aunque en mi proceso de vida estaba eso en el proceso de vida de las otras personas no entonces ¿qué pasó? al principio me frustraba mucho porque como le pasa a Silvia quieres ayudar a otras personas lógicamente y más si son cercanas ¿no? pero cada uno tiene su propio proceso evolutivo entonces la respuesta que le daría la mejor manera es elévate tanto 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 que vengan ellos a buscarte a ti ¿vale? es decir no vayas tú detrás de ello porque si todavía no has hecho un profundo trabajo interior tuyo las otras personas no se van a contagiar ¿vale? va a ser muy difícil que las arrastres por dos cosas primero porque no están en su momento posiblemente y segundo porque tú todavía no tienes el impacto para arrastrar a las otras personas en cambio si tú sigues trabajando contigo y te elevas de tal manera te van a empezar a preguntar como me ha pasado a mí con amigos que después de cuatro o cinco años oye quiero aprender esto y algunos han hecho incluso todos los niveles y la maestría o están con mis libros estudiándolo y al principio no me hacían absolutamente ni caso ¿y qué ha pasado ahí? que han visto que a mí me han visto que me elevaba mucho entonces profundiza en tu trabajo interior evidentemente coméntale a la gente que tú tienes eso y que te ofreces para ayudar y que estás abierto pero sobre todo a través de tu trabajo es como vas a poder ayudarle a través de tu transformación así es ¿sabes que cuando yo a mí siempre me ha llamado muchísimo el tema de la atención? me he dado cuenta disculpa que me queda 20% de batería creo que voy a conectarla un momentito para ¿vale? ok no te preocupes bueno aquí para complementar en la respuesta de Silvia ¿sabes Silvia? cuando yo comencé en el mundo de la nutrición a mí siempre me ha llamado muchísimo el tema de la atención el tema de la nutrición obviamente cuando yo aprendí de muchísimas cosas por ejemplo el aspartame yo le tengo la guerra pero armada al aspartame pienso que es uno de esos aditivos que están en más de 6 mil comidas en el cual no debería ni existir yo me volví en uno de estos predicadores que cuando yo veía a una persona tomando un producto dietético ¡ay! tú estás tomando eso tú no sabes lo dañino que es eso que no sé qué obviamente eso crea resistencia en las personas y esa no es la mejor manera de hacerlo lamentablemente porque en ese momento no estás ayudando a la persona sino estás creando una resistencia en esa persona yo recuerdo que por ejemplo mi sobrino y esto fue uno de los grandes ejemplos que más o menos que se relacionan con lo que dice Javier mi sobrino era adicto a la Coca-Cola yo lo que hice fue en una conversación casual estaba mi sobrino estaba mi hermana estaba una amiga al lado de nosotros y yo empecé a hablar tú sabes que estaba leyendo un artículo pero lo hice con doble intención estaba leyendo un artículo con respecto a la Coca-Cola que la Coca-Cola lamentablemente tiene estos efectos y en el momento en que tú la tomas y le pasa esto al cuerpo y que también se puede utilizar para hacer estas cosas por ejemplo para limpiar el baño para quitar las tuercas y todas esas cosas y no le prestaba atención a mi sobrino mi sobrino estaba allí y lo único que hacía era como quedarse viéndome así como que wow él estaba captando todo lo que yo le estaba diciendo en ese momento y él hizo el cambio solo si yo lo hubiese forzado a él a que mira no tienes que dar la Coca-Cola porque la Coca-Cola es mala para ti que no sé qué que lamentablemente nosotros lo hacemos con nuestra mejor intención nosotros queremos que las personas cambien porque hemos descubierto esta gran herramienta que es el desarrollo personal o esta gran herramienta que es la meditación que nos trae paz y tranquilidad pero aquí hay un punto que es importante eso le tiene que llegar a las personas cuando las personas estén listas si la persona está lista no te va a escuchar y lo que puedes lograr es una pequeña fricción con esa persona que es todo lo contrario a lo que tú quieres lograr aquí tenemos otra pregunta que es de Facebook Gutriago ella dice ¿qué puedo hacer para creer en mí aparte de formarme y para ayudar a mi mamá con su ansiedad y su depresión? Sí el trabajo para ganar seguridad es aparte de evidentemente como ella dice formarse es tomar acción sobre las cosas es decir y entender que los seres humanos no nos equivocamos y entender que nos cerramos porque la inseguridad ¿qué viene? por el miedo a hacer algo y a fallar y a no ser aceptado ¿vale? o no ser aceptado por alguien o no ser aceptado por la sociedad entonces la única manera de vencer la inseguridad es haciendo cosas porque en el momento que tú vas tomando acciones y vas superando los miedos vas venciendo inseguridades pero tienes que entender que no siempre aciertas y tienes que entender que el error es parte del proceso de aprendizaje ¿vale? lo que pasa es que una vez más volvemos a la educación que nos han dado nos venían y nos ponían notas y el que lo acertaba todo era muy listo y el que fallaba la mitad era regular y el que lo fallaba todo era muy tonto entonces eso está en el subconsciente entonces uno tiene que permitir equivocarse tiene que permitir tomar acciones es decir uno no va a ganar seguridad sin acción ¿vale? sin hacer nada sin moverte de tu zona de confort no vas a ganar seguridad entonces uno puede empezar por pequeñas cosas por cosas que te dan un poquito de miedo pero las haces entonces ¿qué pasa? que si haces eso y te da un poquito de miedo aunque no te salga como a ti te gustaría pero el hecho de haberlo hecho ya te da seguridad porque te ha demostrado que eres capaz de hacer a pesar del miedo ¿no? así que yo le recomendaría a ella si quiere que incluso se apunte pequeños miedos que pueda tener y afrontarlo porque a través de afrontarlo vas a ir ganando la seguridad sabiendo que no todo siempre te va a salir bien pero vas a ganar mira voy a poner un ejemplo muy práctico que es como el adolescente que sale con 16 años va a una discoteca a bailar y la única manera de ganar seguridad es dándole conversación a las chicas aunque una le diga que no no pasa nada aunque una le diga oye que me voy con la amiga bueno vas y le das conversación a otra y el ir a una y a otra te va a dar seguridad para ir a más para seguir avanzando por mucho que haya una o dos que te digan que no al principio a lo mejor el primer no te frustra pero eso yo lo sé yo empecé claro tengo una buena escuela también con 19 años empecé en una editorial vendiendo puertas por puertas estuve dos años vendiendo puertas por puertas tú sabes las de nos que me llevé o sea todas las puertas que llamaba eran no cada 100 puertas había un sí pero había el 99 que no entonces si uno no acepta los nos nunca va a ganar seguridad en cambio en el momento que empiezas a ver el no como algo normal empiezas a ganar seguridad para seguir actuando porque sabes que no vas a vivir de los nos vas a vivir de los sí no importa los nos lo que importa son los sí ¿vale? pero por eso que le recomiendo acción sobre todo así es y tienes que recordar como nosotros mencionamos al inicio del programa que el mayor motivador para el ser humano y algo que te puede ayudar a aumentar muchísimo la autoestima es el progreso y justamente eso que dice ver progreso en tu vida y eso que dice Javier se trata de tomar pequeños pasos y que también estés consciente de algo porque también lo he visto en muchísimas personas que cuando tú comienzas a hacer algo independientemente de lo que sea no vas a ser el mejor yo cuando empecé a grabar mis primeros episodios de este programa no era el mejor speaker cuando empecé a hacer mis primeros proyectos técnicos no era el mejor técnico y la práctica y es cuestión de aceptarlo sí hay cosas que tienes que mejorar pero no tienes que dejar de que eso te afecte a tu autoestima o sea es simplemente saber que tienes cosas que mejorar y que al principio cuando tú haces algo no vas a ser el mejor y que te va a llevar cierta práctica llegar a ciertos niveles entonces es muy importante justamente como como te dice Javier es tomar nota de esas cosas que quizás te puedan estar bloqueando y empezar a tomar pequeños pasos o sea si tu miedo es hablar en público obviamente no te vayas a montar encima de una tarima con mil personas ok pero sí si estás en una fiesta y hay cuatro personas allí habla con esas cuatro personas y ahí vas rompiendo los miedos poco a poco ok como hay muchas personas que le tienen miedo a las alturas no te vas a subir desde el edificio más alto y vas a ver hacia abajo empieza de un edificio más pequeño y así vas subiendo escalones y que al principio bueno empiezas a estar más pequeño y te da miedo bueno vas a tres niveles y comienzas desde allí y empiezas a subir escalones y vas viendo ese progreso y a medida que vas viendo ese progreso obviamente va aumentando tu autoestima y vas teniendo muchísima más motivación aquí tenemos una pregunta de Genoveva que ella dice que ella es empleada de hogar y está trabajando 24 por 24 pero quiere prepararse para la pensión y para levantarse para mi salud no acabo de entender la pregunta Genoveva es una alumna que está en el curso y no acabo de entender la pregunta yo creo que ella está viendo la limitante del tiempo que quizás como está tan comprometida hacer estas actividades el tiempo puede hacer una limitante para ella en ese sentido muchas veces nos exigimos más de lo que podemos en cada momento y eso también uno tiene que ser muy consecuente por ejemplo yo sé el caso de Genoveva porque ella está está practicando y está practicando bastante pero todavía le gustaría practicar más entonces tiene que entender que en el momento en el que está ahora está practicando lo que puede ya poco a poco cuando se vaya convirtiendo en la creadora de su vida podrá escoger el trabajo en lugar de que el trabajo le escoja a ella y entonces podrá escoger ya del conocimiento y del de saber qué es lo que quiere en su vida quizás un trabajo que le dé más posibilidades para hacer lo que quiere pero durante un tiempo tendrá que navegar entre las dos cosas es decir no podemos muchas veces dejar las cosas de la noche a la mañana o el cambio profundo no empieza de la noche a la mañana o sea de la noche a la mañana podemos ver una luz de la noche a la mañana podemos notar cosas buenas pero la siembra lleva un tiempo yo hablo del ejemplo del bambú japonés que estamos durante seis años regándolo y no crece absolutamente nada y luego en pocos meses crece varios metros pues eso pasa exactamente no podemos cambiar nuestra vida de la noche a la mañana a no ser que la vida nos dé un golpe muy fuerte y no la cambie pero si no nosotros como mínimo o sea lo que es importante es que uno practique cada día cuando ha estudiado algo que practique cada día pero si a día de hoy se pueden 30 minutos y nos gustaría dos horas oye pues 30 minutos son buenos lo importante es un pasito cada día tener en cuenta que lo que nos va a dar la transformación importante Genoveva y todas las personas que nos escuchen no es lo que yo haga un día o lo que haga dos días hacer lo que haga mantenido en el tiempo práctica constante continuada y mantenida en el tiempo de lo que sea de lo que me quiera convertir un experto entonces no es tan importante si hoy en lugar de dos horas practico media lo que es realmente importante es que dentro de un año o dentro de dos años siga practicando que no lo deje por el camino tampoco sirve de nada cogerlo con mucha fuerza hoy al cabo de seis meses antes de haber sembrado fuerte y a dejarlo por eso que para mí no hay mayor preocupación siempre y cuando uno practique algo que es el caso de ella si uno dice bueno es que yo no tengo tiempo de practicar nada ni un minuto al día entonces le diría que tiene el orden de prioridades mal escogido lógicamente es decir que no lo tiene como una prioridad quizás a lo mejor es que tiene que dormir media hora menos quizás a lo mejor es que cualquier otra cosa porque al final si uno realmente está comprometido en algo de verdad esa media hora al día la saca de donde sea y si no pues o es que no hay tanto tanto compromiso como uno quiere o es que más que nunca tiene que sacar esa media hora de ningún lugar porque si uno de las 24 horas al día no puede escoger ni media para sí mismo quiere decir que está toda su vida sujeta a no ha creado su vida para nada porque si no puedo ni tener media hora para mí quiere decir que todo lo externo me está manejando entonces con más razón hay que sacar la media hora de donde sea hay un dicho que dice que lo que es importante para ti encuentras la manera y lo que no es importante para ti encuentras la excusa entonces allí eso un poco complementa lo que está diciendo Javier y lo otro que yo te ofrezco y lo ofrezco a las personas que nos están escuchando también es que quizás el trabajo que tú tienes no es el trabajo que tú quisieras tener que como dice Javier no lo elegiste tú sino te eligió a ti pero lo que sí es importante es que lo veas como un recurso que te va a llevar a crear ese trabajo que tú quieras tener porque también he visto muchísimas personas que reniegan en la posición que se encuentran ahorita yo cuando comencé yo también trabajé de barman yo trabajaba 80 90 horas a la semana y yo me sentía agradecido a pesar que no era el trabajo que yo quería tener realmente era el trabajo que me estaba dando los recursos para yo crear lo que sí quería tener que entonces es importante verlo desde ese punto de vista y una pregunta final aquí que me pareció súper interesante también de Faye ella comenta y esto creo que es bien importante es cómo lidiar con una etiqueta que tiene que es la de ser bipolar me encantaría ver tu posición con respecto a esto primero de todo de hacer el esfuerzo y primero la decisión de decir quiero de verdad y mando esta etiqueta al otro barrio no la quiero la mando a tomar por saco la etiqueta esa es la primera decisión evidentemente que no se va de un día para otro no te estoy diciendo que haciendo eso se vaya de un día para otro pero tenemos que tener en cuenta y ese es el trabajo de auto observación que nos tenemos que hacer muchas veces cuando nos han estado etiquetando de una manera aunque sea de una manera que no es algo que te empodera ¿vale? y nosotros durante mucho tiempo nos hemos estado etiquetando en ese algo incluso nosotros mismos aunque sea muy subconscientemente no queremos soltar la etiqueta ¿sí? porque hemos integrado la etiqueta tanto a nuestra personalidad que nos pensamos que nosotros somos la etiqueta como digo es un proceso muy subconsciente muy energético pero por eso que la primera decisión de todo la primera decisión de toda es decir no quiero esa etiqueta y la voy a soltar porque ninguna etiqueta puede tener poder en mí si yo no le doy permiso para ello si a mí alguien algún día me etiqueta en algo y como a todos nos han etiquetado en cierto momento en alguna cosa y nos hemos creído esa etiqueta y nos la han ido diciendo y nosotros la hemos ido reforzando es porque nosotros hemos dado el permiso o porque éramos pequeños o porque teníamos una ignorancia en ese sentido o porque éramos inconscientes o porque la persona que nos ha dicho la etiqueta era un médico al que le damos una autoridad ¿cierto? yo siempre digo que a los médicos tienes que creértelo siempre y cuando no te quieran limitar si te están dando una etiqueta que te están limitando para toda la vida entonces hazles caso a lo que te dicen estudiate lo que les dicen pero no te creas que eso va a ser para toda la vida porque en el momento que tú decides creerte que eso va a ser para toda la vida estás dando permiso a que eso sea para toda la vida ¿no? entonces primero entender y asumir la responsabilidad que esa etiqueta que a mí me dieron en algún día yo di permiso subconscientemente evidentemente para que cogiera fuerza a mí pero igual que di permiso para que cogiera fuerza a mí y que di permiso para que fuera cogiendo cada día más fuerza a mí también puedo hacer el paso contrario primero de todo decir eso es una etiqueta que me pusieron en su día y que no es una verdad que es una creencia que tengo y no la quiero y a partir de ahí empezar a auto observarse uno mismo ¿no? porque yo tengo alumnos o alumnas que algunas veces me cuentan y me empiezan ellos mismos dicen que no quieren la etiqueta pero cuando ellos me hablan de algo si es que yo tengo estos dolores porque tengo fibromialgia por ejemplo y ellos mismos se están reforzando esa etiqueta olvídate de esa palabra no la utilices ¿vale? ahora por ejemplo esta señora o esta chica no recuerdo el nombre nos ha dado nos ha explicado esto de la bipolaridad o del trastorno bipolar está bien porque le tenemos que entender pero cuanto menos utilice esa palabra en su vida muchísimo mejor porque esa palabra está asociada a una cronicidad y una limitación que se ha metido en su sistema subconsciente entonces cuanto más utilice esa palabra más la va a reforzar en sí mismo entonces no utilizar esa palabra no la utilice porque si le explicamos a uno le explicamos al otro al otro le cuento es que me han dicho esto es que tengo este trastorno le estamos dando fuerza y no le estoy quitando importancia o sea yo no estoy diciendo que no haya una sintomatología que se experimente evidentemente que la hay esa sintomatología lo que digo que hay que quitarle fuerza es a ese nombre y a esa etiqueta que se le ha dado entonces primera recomendación querer soltar esa etiqueta para siempre pero tomar la decisión de verdad segundo saber que soltarla del todo no va a ser de un día para otro y tercero intentar que salga de tu boca lo mínimo posible esa palabra luego también ver aunque no sea con lo tuyo ver como las personas salen de cualquier tipo de enfermedad y luego también quitarle importancia porque por ejemplo muchas veces imagínate todos en un mundo todos en el mundo tenemos subidas y bajadas las personas piensan que la vida muchas veces tiene que ser como un lado y la vida es más bien como un mar es decir en las constantes vitales así estaremos el día que nos vayamos fuera que nos vayamos de este mundo pero mientras vivamos en este mundo tenemos subidas y bajadas entonces evidentemente que el trastorno bipolar o lo que se etiqueta como trastorno bipolar son subidas y bajadas muchísimo más grandes entonces uno también muchas veces si está un día un poco mal ya lo asocia a eso no todos estamos un día un poco mal entonces tenemos que estar haciendo ese ejercicio de no decir es que bueno pues simplemente hoy estoy con más ánimo o con menos ánimo vale fíjate como te digo de utilizar las palabras más ánimo o menos ánimo pero una palabra positiva no utilizar hoy estoy más depre hoy estoy un poco peor no utilizar esas palabras sino utilizar hoy tengo más ánimos o tengo más ánimos menos ánimos te lo puedes decir a ti mismo pero intenta cuando tu mente lo vaya a asociar con esa etiqueta que te han dado disociarla es decir no esa etiqueta es una cosa la suelto y hoy estoy con un poquito menos de ánimo ¿qué pasa? ¿a quién no le pasa eso? que a lo mejor tú consideras que estás con mucho menos ánimo pero no te lo digas dice que estás con un poco menos de ánimo finge hasta que se vuelva a realidad eso es uno de los poderes de la programación neurolingüística aunque yo no esté con ánimo tengo que fingir que estoy con ánimo porque ese fingir me va a hacer definitivamente estar con ánimo y todo esto yo lo que quiero complementar con esto es que siempre y cuando lo que está diciendo Javier sea una condición que haya sido diagnosticada a nivel médico que te hayan diagnosticado como que tienes el trastorno bipolar porque lo otro que sucede también es que existen muchísimas personas lanzando etiquetas de una manera u otra que estás loca que eres esquizofrénico que eres bipolar y a veces por ejemplo en las parejas se escucha mucho de eso no pero lo que pasa es que tú eres bipolar por eso tú eres así de loca y no es que hayas tenido una etiqueta médica sino que una persona bajo sus propias inseguridades te etiquetó de esa manera y tú lo aceptaste porque en muchos casos lamentablemente el efecto más dañino que tiene la etiqueta no es el efecto que le ponen las otras personas sino el significado que le das tú en tu vida cuando tú le das poder como lo dice Javier en ese momento lo estás haciendo una realidad para ti entonces es importante también identificar de dónde proviene esa etiqueta si esa etiqueta viene de una persona frustrada que también está pasando por su propio proceso de crecimiento y que muchísimas personas para ganar significancia lo hacen haciendo otras personas insignificantes cuando tú entiendes esa parte entonces ya tú no le das poder a nosotros constantemente nos están etiquetando y más cuando nosotros estamos expuestos como estás Javier o como estoy expuesto yo ah no que esa persona habla mucho que esa persona no sabe lo que está diciendo que no sé qué es el poder que tú le das a esa etiqueta lo que es el efecto que va a tener en ti si no de otra manera no tendría ningún efecto nosotros constantemente estamos escuchando etiquetas y para nosotros realmente gracias y cuando tú identificas que esa persona lo está haciendo porque realmente tiene conflictos internos o tiene problemas de significancia realmente lo que le ofreces a esa persona es empatía ok y de ese momento ya la etiqueta no tiene ningún tipo de valor para ti y una pregunta que nos hicieron pero esa pregunta ya de por sí fue una de las conversaciones que tuve con Javier nos están preguntando no sé lo que es el Reiki me gustaría saber más acerca de eso ya Javier y yo nos comprometimos en más adelante a hacer un episodio de Reiki porque la verdad que es un tema que me apasiona he estado practicando por muchísimos años y nada mejor que tener un episodio con alguien que es maestro de Reiki así que a todos ustedes que están en el live de verdad muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy espero que les haya servido y Javier de verdad muchísimas gracias por haber contribuido con nosotros en el programa y con este live para toda nuestra audiencia pues muchísimas gracias ha sido un placer estar contigo y con todas las personas que han estado ahí así que muchísimas gracias por la invitación y lo he disfrutado muchísimo y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes